La huelga comenzaría el próximo 2 de diciembre y aunque de momento es un preaviso, el paro estaría secundado por un 70% de los facultativos. El motivo, la negociación del proceso de estabilización de médicos interinos. Está todo parado, estamos a menos de un mes y por eso nosotros ejercemos nuestro derecho legítimo a ir a una huelga indefinida. Estamos convocados 2.200 médicos temporales de atención hospitalaria. Según el Servicio Canario de Salud, sí se ha conformado un grupo de trabajo con los sindicatos con representación en la mesa de diálogo para intentar cumplir con la obligación de reducir la temporalidad en el empleo público. Un acuerdo, según la institución pública, que permitiría la estabilización de un total de 12.146 plazas.